Necesito, siento que va a ser mi último festival y en mi último festival quiero tener una de las gentes más importantes que yo haya lanzado en mi programa El día en que Raúl Velasco se arrastró para implorarle a Camilo Sesto y Juan Gabriel Dije mira, por lo que más quieras te lo pido, por tu mamá, ven y hazme ese programa Se revela cómo fue el día en que Raúl Velasco se arrastró para implorarle a Camilo Sesto y Juan Gabriel Por casi 29 años, siempre en domingo, fue uno de los programas más influyentes de la televisión mexicana siendo el escenario de cientos de artistas que buscaban alcanzar la fama Sin embargo, no todo fue un camino de rosas Raúl Velasco, su icónico conductor, no solo elevó carreras sino que también fue conocido por sus implacables comentarios que afectaron profundamente a muchos artistas Camilo Sesto, fue una de las estrellas internacionales más queridas en Siempre en domingo Sin embargo, su relación con Raúl Velasco no siempre fue fácil En una presentación de 1982, el caos se desató cuando las fanáticas de Camilo se abalanzaron sobre él rompiendo todas las barreras de seguridad Velasco, incómodo con el desorden, calificó a las seguidoras de Alborotadoras y en una ocasión posterior, decidió no permitir su ingreso al estudio La respuesta de Camilo fue contundente, dijo Si mis chicas no entran, entonces yo tampoco Finalmente, Velasco tuvo que ceder, permitiendo el ingreso de las seguidoras pero no sin antes ridiculizar al cantante por un complemento que llevaba en el cuello Camilo respondió con humor y dignidad, demostrando que su estilo era inquebrantable El inconveniente más significativo fue con Juan Gabriel, a quien Velasco inicialmente rechazó por su apariencia Sin embargo, en su último festival, Velasco tuvo que pedirle con humildad que cantara con Rocio Durcal un acto que Juan Gabriel finalmente aceptó, demostrando que incluso el poderoso Velasco tuvo que aprender la importancia de la humildad y el respeto Uno de los momentos más recordados fue el enfrentamiento con el mánager de Enrique Iglesias durante el Festival Acapulco de 1996 Las fans de Enrique estaban descontroladas y Raúl, temiendo una tragedia insistió en que Enrique saliera al escenario de inmediato El mánager se negó, argumentando que Enrique debía cerrar el evento La discusión se intensificó hasta que Raúl, furioso, le lanzó una bofetada A pesar del escándalo, Enrique salió al escenario y más tarde, frente al público, agradeció a Raúl Demostrando que el respeto y la profesionalidad podían prevalecer a pesar de los conflictos María Eugenia León, quien se posicionó como ganadora en el festival de la OTI tuvo que escuchar la desaprobación pública de Velasco, quien no estuvo de acuerdo con su triunfo A pesar de esto, León se propuso demostrar que Velasco estaba equivocado y terminó siendo la campeona del evento, recibiendo su premio en medio de lágrimas y aplausos Raúl Velasco fue un personaje complejo, que dejó una marca indeleble en la televisión y la música latina Su estilo autoritario y sus comentarios duros afectaron a muchos, pero también dio plataforma a innumerables talentos Al final de su carrera, Velasco comenzó a entender la importancia de la humanidad y el respeto en el trato con los artistas Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo